Los maestros se movilizaron la semana pasada para reclamar una ampliación presupuestaria de 228 mil millones de guaraníes para este año que les permita regularizar el escalafón docente pendiente desde el 2011 y bonificación familiar por unos 4 mil hijos de docentes, además de otros beneficios. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Santiago Peña, si bien reconoció que los reclamos son justos, se opone a remitir al Congreso el pedido de ampliación presupuestaria porque no existen recursos suficientes para cumplir con los beneficios reclamados por los maestros. Probablemente se merecen, yo creo que la inversión en salud y en educación es necesaria, tenemos que tener maestros mejor remunerados, pero nosotros nos enfrentamos ante una realidad que tenemos que administrar recursos que son limitados, entonces nosotros no pudimos considerar, ni siquiera sentarnos a considerar el mérito de cada uno de estos pedidos y lo que le estamos pidiendo ahora encarecidamente al Congreso de la Nación es que no apruebe ampliaciones presupuestarias con fuentes de financiamiento 10 porque no existen esos recursos. Cualquier ampliación que ellos aprueben lastimosamente no va a poder ser afrontado por el fisco porque no existen esos recursos. Con imágenes de Carlos Jiménez informó Claudio Genes para ABC Color.